para activar oficialmente tres helicópteros estatales con un enfoque claro en la seguridad, la salud, la profesión civil y en la ejecutiva en Puebla. Estos helicópteros serán utilizados como manuales y laboratorios policiales, así como para combatir distintos y la organización de desarmados oficiales. Las aeronaves son propiedad del pueblo y a veces navegadas por responsabilidad y eficiencia en beneficio al cien de la comunidad. Ahora, destaco que esta acción se lleva en ambos, es importante la administración que los adquirió en el pueblo. Este hecho representa un esfuerzo importante para asegurar, vuelvo a repetir, con los pies claros en el presente, el patrimonio del Estado. Porque todos esos aeronaves son propios del dinero del pueblo y de los Estados Unidos. No podríamos dejar que ese aeronave estuviera ahí paraditas en el área de un área patrimonial del Estado. Gracias. 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 Gracias.